¿Tienes una cámara GoPro y al momento de reproducir los archivos que creaste con esta cámara en tu computadora te aparece este mensaje? Aquí te digo cómo puedes solucionar esto de forma rápida y gratuita. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a escribir en el cuadro de búsqueda VLC pulsamos Enter y nos dirigimos al primer resultado que es la página de este reproductor de videos. Aquí vamos a buscar la opción de descargas. En automático la página va a reconocer el tipo de sistema operativo que tienes y su arquitectura pero si no fuera de esta manera vas a dar clic en esta flecha y eliges la versión correspondiente a tu sistema operativo. En la computadora donde te estoy mostrando este video es una arquitectura de 64 bits con Windows 10 doy clic aquí en descargar VLC la descarga es en automático si te muestra esta ventana pulsas en guardar es un programa muy pequeño entonces no va a tardar mucho al terminar das clic sobre él y sigues los pasos de instalación normal das clic en terminar se va a abrir el programa si quieres lo puedes cerrar o puedes dejarlo abierto vas a regresar a la carpeta donde tienes tus videos y ahora vas a dar clic con el botón derecho del mouse y seleccionas reproducir con VLC si no te aparece aquí das clic en abrir con seleccionas el programa VLC y como puedes ver la reproducción comienza de forma rápida sin ningún tipo de problema y bastante fluida ojalá que este video te sea de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en este video si me ves desde una plataforma distinta a YouTube puedes buscarme en la misma como tecnología fácil y en todas las redes sociales con el mismo nombre mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video muchas gracias